Pablo VI se encargaría de ejecutar las reformas insinuadas por el Vaticano II. Así, el 30 de noviembre de 1972 promulga un nuevo ritual, sustentado en la constitución apostólica Santa Unción de los Enfermos. Pide hacer adaptaciones pertinentes al rito, para simplificarlo y hacerlo más acorde a los tiempos actuales. Pablo VI decide, además, cambiar la fórmula sacramental, de manera que, haciendo referencia a las palabras de Santiago, se expresen más claramente los efectos sacramentales. También, atendiendo a la solicitud de obispos de diversas regiones, donde el aceite de oliva es difícil de conseguir, establece que, en adelante, pueda ser utilizado también, según las circunstancias, otro tipo de aceite, con tal de que sea obtenido de plantas, por parecerse más al aceite de oliva. Finalmente, introduce cambios en la fórmula y las unciones, que en adelante se harán en la frente y las manos, porque se debe a su valor simbólico. La frente designa a la persona misma, y las manos, a su actividad. El sacramento de la unción de los enfermos, se administra a los gravemente enfermos, ungiéndolos en la frente y en las manos, con aceite de oliva debidamente bendecido, o, según las circunstancias, con otro aceite de plantas, y pronunciando una sola vez estas palabras. Por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo, para que libre de tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. Amén. Además, las prenotandas contienen una clara orientación sobre el sentido de la enfermedad y su valor salvífico. Sobre los ministros, sólo los sacerdotes, presbíteros y obispos pueden administrarlo. Sobre la materia, óleo bendecido por el obispo en la misa crismal, o en caso de necesidad, bendecido por el presbítero dentro de la celebración de la unción y sólo para este fin. Pide también que la unción se le aplique a quien va a ser sometido a una intervención quirúrgica delicada. Agrega además que puede aplicarse a los ancianos, cuyas fuerzas se debilitan seriamente, aun cuando no padezcan una enfermedad grave. Ha de darse también a los niños, a condición de que comprendan el significado de este sacramento. En la duda, si han alcanzado el uso de razón, se les debe administrar el sacramento. Ha de darse la santa unción a aquellos enfermos que, aun habiendo perdido el uso de los sentidos y el conocimiento, cuando estaban en posesión de sus facultades, lo hayan pedido al menos de manera implícita. Piden las prenotandas también que tanto los enfermos como quienes les asisten reciban la conveniente instrucción sobre el sentido y el valor del sacramento y puedan así celebrarlo más fructuosamente. He aquí la estructura de la celebración litúrgica de la unción de los enfermos. Ritos iniciales Saludo, aspersión, enfermo y habitación, con fórmula de fondo bautismal. Liturgia de la palabra, contexto fundamental, Señor no soy digno. Mateo capítulo 8, versículo 5 al 10, con explicación u homilía. Liturgia de la unción Plegaria litánica, imposición de manos, acción de gracia sobre el óleo bendecido, unción, frente y manos, con la fórmula, oración que explicita el sentido del sacramento. Ritos de conclusión, Padre nuestro y bendición. A los que van a dejar esta vida, la iglesia ofrece, además de la unción de los enfermos, la eucaristía como viático. Recibida en este momento del paso hacia el Padre, la comunión del cuerpo y la sangre de Cristo, tiene una significación y una importancia particulares. Es semilla de vida eterna y poder de resurrección, según las palabras del Señor. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día. Juan capítulo 6, versículo 54. Puesto que es sacramento de Cristo muerto y resucitado, la eucaristía es aquí sacramento del paso de la muerte a la vida, de este mundo al Padre. La recepción del viático fortalece al fiel para su peregrinación final, a la eternidad. Conviene sobremanera que todos los bautizados ejerzan este ministerio de caridad mutua en el cuerpo de Cristo, tanto en la lucha contra la enfermedad y en el amor a los que sufren, como en la celebración de los sacramentos de los enfermos. Estos sacramentos, como los demás, revisten un carácter comunitario que, en la medida de lo posible, debe manifestarse en su celebración. La familia de los enfermos y los que, desde cualquier nivel, los atienden, tienen una parte primordial en este misterio reconfortador. A ellos les corresponde, en primer lugar, fortalecer a los enfermos con palabras de fe y con oraciones en común, encomendarlos al Señor doliente y glorioso. Al hacerse más grave la enfermedad, a ellos corresponde prevenir al párroco y preparar al enfermo con palabras prudentes y afectuosas para que puedan recibir los sacramentos en el momento oportuno. Aquí cobran gran valor los grupos de pastoral de la salud, que se promueven desde diversas parroquias de la diócesis, integrados la mayor parte por mujeres, madres de familia, profesoras y enfermeras jubiladas que se entregan decididamente para visitar a los enfermos en sus hogares, acompañarles en los tiempos de hospitalización y, sobre todo, con su oración y apoyo constante. Los sacerdotes, sobre todo los párrocos, deben procurar visitar a los enfermos con atención constante y ayudarles con inagotable caridad. Deberán, sobre todo, en la administración de los sacramentos, estimular la esperanza de los presentes y fomentar su fe en Cristo paciente y glorificado, de modo que reconforten a los creyentes e inviten a los demás a pensar en las realidades eternas. El sacerdote le informará del estado del enfermo, de modo que tenga en cuenta su situación, en la disposición del rito, en la elección de lecturas de la Sagrada Escritura y oraciones. Si es posible, el sacerdote debe determinar previamente todas estas cosas de acuerdo con el enfermo o con su familia, explicando la significación de los sacramentos. Es indispensable que los fieles en general y los enfermos sean instruidos mediante una catequesis adecuada que les disponga a preparar la celebración y a participar realmente de ella, sobre todo si se hace comunitariamente. Como se sabe, la oración de la fe que acompaña la celebración del sacramento es robustecida por la profesión de esa misma fe. No basta solo con que el enfermo luche contra la enfermedad, sino que los médicos y todos los que de algún modo tienen relación con los enfermos han de hacer, intentar y disponer todo lo que consideren provechoso para aliviar el espíritu y el cuerpo de los que sufren. Al comportarse así, cumplen con aquella palabra de Cristo que mandaba visitar a los enfermos, queriendo indicar que era el hombre completo el que se confiaba a sus visitas para que le ayudaran con medios físicos y confortaran con consuelos espirituales.